Hoy he ganado en el amor, si no habrá más por quien sufrir La soledad ya es el hijo de mi existir Y solo hoy pienso en ti Tan solo me haces feliz Hoy he ganado en el amor, si no habrá más por quien sufrir La soledad ya es el hijo de mi existir Ahora canto y soy feliz, que tengo hoy por quien vivir Enamorado ya el amor hoy vive en mi Y solo hoy pienso en ti Tan solo me haces feliz Solo estoy yo, viviendo del amor Enamorándonos los dos entre mis brazos Solo estoy yo, viviendo del amor Enamorándonos los dos entre mis brazos Oh, 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 oh Oye, ganado en el amor, si no habrá más por quien sufrir La soledad ya es el hijo de mi existir Ahora canto y soy feliz, que tengo hoy por quien vivir Enamorado ya el amor hoy vive en mi Y solo hoy pienso en ti Tan solo me haces feliz Solo estoy yo, viviendo del amor Enamorándonos los dos entre mis brazos Solo estoy yo, viviendo del amor Enamorándonos los dos entre mis brazos La bella luz La bella luz ¡Gracias!